Música y vamos a regresar hasta la región del Bío Bío porque seguimos pendientes de la búsqueda de Tomás, este pequeñito de tres años que están buscando intensamente desde la noche del miércoles. Felipe Jara está en el lugar y nos actualiza lo que está pasando en Leu. ¿Cómo está Felipe? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, siguen pasando las horas y continúan haciendo resultados esta intensa búsqueda que se está realizando. Acá en la provincia de Arauco y que ha movilizado a bomberos de distintas compañías, a la policía de investigaciones, a carabineros también, organizaciones y a la sociedad civil que ha llegado a sumarse a esta intensa búsqueda que se está realizando del pequeño Tomás de tres años. Nosotros nos encontramos actualmente en el puesto de mando que se ha establecido acá en la comuna de Arauco, a un costado de la ruta que une precisamente esta comuna con la de Leu y en donde en los próximos minutos se debería ya comenzar la reunión de coordinación para programar lo que va a ser esta jornada de búsqueda. Ya sería prácticamente la tercera jornada considerando que las búsquedas se comenzaron el día miércoles de inmediato, pero se intensificaron durante la jornada de este jueves en la mañana ya cuando se comenzaron a sumar organizaciones, más cuerpos de bomberos y también la policía de investigaciones. Además, recordemos que se estuvo incluso buscando con drones y se estuvieron realizando sobrevuelos por toda el área que se ha considerado como de interés para efectuar esta búsqueda de este pequeño de tres años que se encuentra desaparecido desde el día miércoles, desde un punto que se ha establecido como el último en que se le vio, en donde se le vio por última vez, que es un lugar de muy difícil acceso, con mucha pendiente, con mucho desecho forestal, hasta donde habría llegado con un tío abuelo quien fue a buscar unos animales. Bueno, es ese lugar en donde se le vio por última vez y en donde se está concentrando la búsqueda hoy en día. Yo se los decía, nosotros nos encontramos en el puesto de mando, ustedes están viendo imágenes ya de los equipos que comienzan a llegar puesto que, claro, ahora ya con la luz día se comienza a intensificar este proceso de búsqueda puesto que durante la madrugada se realizó, pero en una zona más acotada, con mucho menos gente, se entiende también producto de la oscuridad y de que se trata de un lugar de muy difícil acceso. Es por eso que, claro, ya ahora con el día comienzan estas reuniones y se va a establecer el proceso de búsqueda para la jornada de este día viernes. Nosotros tenemos declaraciones, los quiero invitar a que pasemos a escucharlas. ¿Para qué va a ir para otro lugar? Es entendible de que él se haya devuelto y quizá haya querido ir a su casa, pero de verdad no me explico cómo un adulto sale con un niño en busca de los animales, qué aporte le va a dar, para qué lo deja solo si quiere ir solo. Entonces, si entre el transcurso de 5 a 7 minutos, de hecho son 7 minutos, que dice yo no sé cómo son 7 minutos, si andaba mirando la hora o andaba con cronómetro, de verdad no sé, no me explica, no me cabe en la cabeza. Después que uno le pregunte críticamente, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde lo tenés? Y que responda nulo, con cómo, no sé, no dé una respuesta, de verdad, en serio, no... Vimos en el campo entre los dos, yo con él, de la manita, y todo eso, y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé parado donde fue conmigo, la pegué ahí en la parte, y de esa parte yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré, no me pasó más o menos unos 5 minutos, como menos, y cuando volví ya no me encontré, a buscarlo, a buscarlo. Y lo empezó a buscar, sí, lo busqué, lo grité, lo llamé y no me contestó. Y yo le dije, pero dime la verdad, ¿qué pasó mi hijo? Se perdió Tomás. Y vení mal tirado con mi esposo, avisando a mis sobrinos, que ellos están aquí arrastrillando con carabineros, bomberos. Le agradezco a toda la gente de Arauco, porque uno como abuela duele, duele. Que me avise en última hora, me duele. Claro, es el dolor de la familia, del pequeño Tomás, ya cuando nos comenzamos a acercar a las 48 horas, a los dos días, desde que se dio esta alerta, esta alarma, luego desde que se le perdiera el rastro, se los decía yo, desde un lugar muy cercano donde nos encontramos nosotros, y que se ha establecido como el punto en donde se le vio por última vez y en donde justamente se han concentrado estas labores de búsqueda. Estamos ya acercándonos a las 8 de la mañana y comienza a llegar gente. Recordemos, ayer durante el día, afuera del puesto de mando justamente, está la ruta, se los decía yo, que une las comunas de Arauco y Lebu, acá en la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío, fue justamente en ese lugar en donde se concentró mucha gente, que claro, con la intención de venir a ayudar, recordemos acá, todo este sector, toda la región del Bío Bío está conmocionada con el caso del pequeño Tomás de 3 años. Hay que decir que en paralelo a la labor de búsqueda que ha estado efectuando bomberos y todos los equipos especializados que le hemos nombrado anteriormente y que se ha concentrado, se los decía, se los he estado diciendo yo, en un punto específico, porque ese es el único que se tiene en este momento, de acuerdo a declaraciones, como el lugar en donde se le vio por última vez. Sin embargo, los vecinos cercanos a la familia han estado recorriendo también otros lugares que de momento no están considerados como prioridad para efectuar este proceso de búsqueda, más de un centenar de personas que durante la jornada del día de ayer se mantuvo afuera del puesto de mando y de manera autónoma estuvo también efectuando este proceso de búsqueda al margen, en paralelo a lo que están haciendo los equipos más especializados. Los quiero invitar también a que pasemos a escuchar más declaraciones al respecto. Por el delirio de la pregunta desgracia, estamos trabajando con todos los medios de recursos humanos y logísticos con los cuentas de la región, se expresan los de Santiago, de búsqueda de personas, subacuáticos, caninos, no hay detenidos y estamos en el proceso investigativo de tratar de buscar el indicio criminalístico para la búsqueda y el hallazgo, digamos, de Tomás con vida, que es lo que la familia hemos estado conversando. Nosotros estamos haciendo una búsqueda técnica, abarcando la mayor área posible para poder revisar todos los puntos habido por haber donde este niño pudo haberse escondido, ya que fue visto por última vez aproximadamente las 20, 30 horas. Y ahí nosotros estamos haciendo un cálculo cuánto pudo haber caminado este niño si se extravió. Estamos hablando de un niño de tres años y medio. Así que es complejo que él haya avanzado más de cinco kilómetros en el tiempo de que se dio aviso que se había extraviado. Nos quedamos entonces con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo acá en el puesto de mando que se ha establecido para coordinar, organizar todo este proceso, este intenso proceso de búsqueda que se está efectuando acá en las cercanías de este sector. Acá en la comuna de Arauco se los hemos dicho. El punto en donde hoy se sabe que el pequeño Tomás fue visto por última vez. Ven ustedes a los equipos de bomberos que ya comienzan a reunirse, comienzan a organizarse. Van a tener justamente, ahora se comienzan a instalar para esta reunión que van a tener de coordinación para continuar este proceso de búsqueda. Se los habíamos estado contando durante la madrugada. Se había establecido durante la noche que se iba a efectuar un proceso de búsqueda en dos turnos desde la medianoche hasta las ocho de la mañana. Sin embargo, este proceso de búsqueda se realizó solamente hasta las cuatro de la mañana por las condiciones meteorológicas, climáticas. No se pudo continuar, pero ahora durante la mañana ya con los días, con la temperatura un poco más elevada se va a comenzar ya entonces a realizar este proceso con más facilidad y con mucho más equipos técnicos y humanos ya ahora que tenemos luz día y las condiciones son mucho más favorables para continuar este proceso de búsqueda. Bien, Felipe, vamos a continuar en contacto para saber cualquier novedad desde la región del Bio Bio. Gracias por este reporte. Que estés bien.